Hola, mi nombre es Hugo García. Si quieres saber más sobre mí, puedes buscarme en Google como Hugo Vitruvio Arte. Hoy vamos a continuar con los vídeos dedicados a mi ciudad, Vitoria Gasteiz. Concretamente, vamos a hablar de la fachada del convento de la Magdalena, que fue trasladada a su actual ubicación tras la proyección de la Catedral Nueva, que era el emplazamiento original de este convento. La nueva construcción conventual, proyectada por Fausto Íñigue Cebeto Laza, preservó la fachada del antiguo edificio y la situó como núcleo de articulación para la distribución de la nueva edificación datada en 1909. La fachada original fue ideada por Olagübel en 1783 y se inspira en las iglesias conventuales barrocas como la del convento de la Encarnación de Madrid, aunque la obra del arquitecto se basa en mayor medida en la de San Antonio de Vitoria Gasteiz, heredera de aquella. Sobre los capiteles jónicos de las dos pilastras de orden gigante que enmarcan la fachada, reposa un entablamento de arquitrabe con platabandas, cinta, friso liso y cornisa volada, y con dentellones. Las guirnaldas de las volutas de los capiteles son motivo recurrente en el neoclasicismo. El remate en forma de frontón triangular y que ostenta una cruz diseñada probablemente por Iñigue Cebeto Laza, cobija un timpano donde ponemos leer una simple M en alusión a la Virgen María. La puerta que da acceso a la planta baja está enmarcada por dos medias columnas que ostentan capiteles compuestos. Las ventanas de los lados están molduradas y poseen orejetas, del mismo modo que las de la planta superior, y sus paramentos están levemente rehundidos, con el objetivo de dar dinamismo a la fachada. Sobre la puerta podemos ver un hermoso relieve del Noli Metangere, la escena bíblica protagonizada por la titular del convento María Magdalena, en la que la mujer ve en su caminal sepulcro a Cristo resucitado vestido de hortelano, y asombrada se acerca para tocarle y cerciorarse de qué es él. El marco del relieve, de medio punto, se abre debajo de la cornisa, sostenida por ménsulas que soportan el escudo de armas de Santa Abrígida, de donde penden guirnaldas parecidas a las de los capiteles jónicos. El aparejo empleado, éste seguiría en disposición y sódoma, y la policromía de materiales jerarquiza los elementos, caliza blanca para los labrados, caliza gris para los estructurales, y calcarenita para el resto de la fachada. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en pulsar el pulgar hacia arriba, y suscribirte a mi canal. Hasta el próximo vídeo.